Fernando Ortiz queda despedido del equipo del Monterrey, se va del equipo de la pandilla Después de unas temporadas donde fue fracaso tras fracaso, inversión tras inversión Y el director técnico simplemente no pudo Adiós a Fernando Ortiz El tato de Oriega, según la última información que tenemos Es que ya han tomado la decisión para poder buscar algo más Para buscar un nuevo entrenador Alguien que si pueda sacar las papas calientes del horno Alguien que si pueda ayudar Alguien que si pueda pues más que nada analizar muy bien Lo que pretenden para la siguiente campaña, para la siguiente presentación Porque simplemente Fernando Ortiz fue un desastre Y es que como ya lo habíamos mencionado hace unos días Lo que mal empieza mal acaba El equipo del Monterrey o la directiva del Monterrey inició mal esta gestión Inició mal precisamente las negociaciones con Fernando Ortiz Cuando estaba con el América Y hoy ahí están los resultados Resultados mediocres Resultados que hoy prácticamente son una risa y una burla por parte de los aficionados Y más que nada Los aficionados de Tigres están tirando con todo al equipo del Monterrey Si bien es cierto los dos equipos fracasaron Porque ni uno ganó la Liga Ni uno ganó la Conca Champions Es cierto Pero si tenemos que decir que dentro de lo que cabe El Mundial de Clubes para Monterrey pues está enfrente Cosa que no tiene el América Sin embargo si tenemos que mencionarles Que en vista precisamente de los torneos que vienen Pues quieren a un nuevo director técnico Que pueda lograr y hacer cosas importantes Por eso es que creen que puede hoy en día El equipo de Monterrey Buscar a alguien más Yo no sé por qué habían adquirido los servicios de Fernando Ortiz La verdad no Ayer se vio Ayer por un momento Se creyó En el proyecto En algún momento creyeron que si podían darse las cosas En algún momento se creyó que si se podían Pero al final de cuentas no se pudo Al final de cuentas no se dieron las cosas No se dieron En algún momento por ahí alguien Había dicho Había mencionado A ver vamos a darle Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué pasa En algún momento Pero lastimosamente Las cosas no se dieron Las cosas No se dieron Fue triste y decepcionante La verdad ¿Por qué? Porque El Monterrey estaba hecho precisamente para eso El equipo del Monterrey fue organizado Y fue trabajado Para poder tener Este tipo de jugadores O este tipo de refuerzo O este tipo de refuerzos Para conseguir objetivos Para conseguir objetivos inmediatos Y la verdad es que no se consiguió Absolutamente Nada Nada Y lástima En serio Lástima por parte De De Del Monterrey Ayer Cruz Azul Si bien es cierto No le pasó por encima La verdad Si No le pasó por encima Al Monterrey Porque Monterrey gana el partido Está bien Está muy bien Gana el partido Lo que ustedes quieran Está perfecto Gana el partido Pero en el global No le alcanza Es decir Lo que pudo hacer Dentro de Dentro del torneo regular Para poder ganar De perdido Por la diferencia Si Por la diferencia Lo que tú quieras Bien pudo haber hecho Más puntos Pero no No quisieron Echaron a perder Y hoy ahí están Los pésimos resultados Ahora dicen algunos Oye Podría regresar a la América Fernando Ortiz No brothers No va a regresar a la América Algunos estaban mencionando Ni el bigote lo salvó Ridiculez Tremenda Todavía para variarle Ni el bigote lo salvó No brothers Ni en el América No lo quieren obviamente En el América No están buscando Los servicios de él Ni para las inferiores Porque estaban diciendo Oye pues ya Ya está Ya terminó Ya se le acabó el corrido Ya mejor que regrese A las inferiores otra vez Porque le estaba yendo muy bien En el América No lo quieren De entrada En el América No lo quieren En las inferiores Ni nada por el estilo ¿Cómo crees? Jamás brothers Jamás ¿Cómo crees? Miren Ya llegó al tope máximo Dentro de la liga mexicana Dirigir por ejemplo Al América Monterrey Tigres Es lo máximo En la liga mexicana De ahí Podríamos bajar A Pumas Cruz Azul Las Chivas Y de ahí Pues los demás ¿No? Por eso muchos quieren Llegar El tope dentro De la liga mexicana Es Tigres Monterrey Y el América O sea El América es el tope Abajito está Tigres Y Monterrey Luego está Pumas Chivas Y Cruz Azul Y después ya todos los demás O sea La liga se divide En estas cuatro secciones América el máximo Tigres Y Monterrey Que son las nuevas ¿Cómo se puede decir? La nueva moda Pudiéramos decir La nueva moda Tigres y Monterrey Después Chivas Cruz Azul Y Pumas Al nivel En el orden Que ustedes quieran Y después ya están Los de abajo Santos Pachuca Mazatlán Todo eso No o sea Para abajo Muchos van escalando De aquí para allá O sea Comienzan de abajo ¿No? Dirigir Santos Dirigir Este León Dirigir Este Que otros Que otros equipos ¿No? Solos Así comienzan Y luego Está el otro escaloncito Dijeron Ah bueno Ya hicieron una buena Chamba ahí Bueno Suben otro escaloncito Donde se encuentran Con posibilidades De dirigir Por ejemplo Chivas Cruz Azul Pumas Así como que estos Ya Ya están dirigiendo ahí Bueno Luego después Suben otro escaloncito Que dicen Ah no Monterrey Tigres Pum 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 Y luego se acabó el corrido Hasta arriba ¿No? El América Eh Y ya Ya no alcanzan más Ya ¿Qué es lo que sucede Con estos directores técnicos Que fracasan en estos equipos? Bueno Pues ya no les alcanza Bajan otra vez Hasta el escalón de abajo ¿No? A dirigir Puebla A dirigir Mazapán A dirigir precisamente Los suelos de Tijuana Eso es lo que sucede Así que Señores y señores El Fernando Ortiz Le cargó el payaso Tan simple como eso Ni el bigotito Bro Ni el bigotito Ni el bigotito Oigan Como que Como que la cabala No funcionó Como que la cabala No funcionó En realidad No Eso no No fue bueno Ni nada Y Y les cargó el payaso Honestamente Eh Ni modo Son cosas que Que suceden Son cosas que hay Y Es una triste realidad Al final de cuentas Son cosas Eh Muy Muy remarcadas Pero bueno Eh Ni modo ¿No? Este Es una triste situación Lo que hoy en día Se está Eh Haciendo En relación A ello Por lo pronto La final La vamos a ver Eh Con América Y Cruz Azul América y Cruz Azul Esa es la gran final Que vamos a estar De la cual se va a estar hablando En estos últimos días De la cual se estaba Se va a estar hablando Si América Contra Cruz Azul Si América contra Cruz Azul Eh Dicen algunos No es una revancha Bueno Eh Si Créanles Créanles Todo mundo Y lo digo Con mucha certeza Todo mundo Está buscando Está hablando Precisamente De esta final Como una revancha Para El Cruz Azul Al América No le importa El América Les ha ganado En estas últimas En estas últimas En esta última En esta época moderna Dos finales Importantes Y Las mismas Con el Pío Herrera Ok Con el Pío Herrera Entonces la pregunta Es Ey De que te vas A disfrazar De que se van A disfrazar Si De que se van A disfrazar Porque Dicen algunos Ey Esperate Como que Que onda Que rollo Que rollo Con el Pollo Que está pasando A ver Díganme Pero pues si Son cosas Brothers Que están Sucediendo Hoy en día Y Pues ni modo Ni modo Ni modo Por lo pronto En el Monterrey Se quedan Con las ganas De más No les alcanza Para otra cosa Se quedan Con las ganas De querer Detener Y otra vez A esperar Seis meses más Para buscar un título Con un nuevo Director técnico Espero No vaya a ser Que al final Se arrepienta El Tato Noriega Y digan Pues vamos a darle chance Vamos a darle chance A Fernando Ortiz Vamos a darle chance Si ya No vaya a ser Si me explico O sea No vaya a ser Que esta tontería Este Se dé Y vayan A aceptar A Fernando Ortiz Por más tiempo Ya sería una tontería Una vil tontería La verdad Pero bueno Ya saben que el Monterrey A veces dan Y no Ni se esperan